El regidor con la Comisión de Salud del Ayuntamiento porteño, José Uribe Pozos, informó que han dejado de recibir quejas de ciudadanos por el desabasto de medicamentos en dependencias como el IMSS, ISTE y centros de salud de esta ciudad, explicando que se debe a que han surtido las farmacias de estas instituciones por parte de los gobiernos federal y estatal. Bueno, ha bajado, yo te soy sincero, en estos últimos meses ha bajado considerablemente las quejas hacia conmigo como regiduría, entonces estoy hablando, no sé, en este último mes no recibí ninguna queja, pero el mes anterior sí recibí dos o tres personas que fueron y se quejaron conmigo. Uribe Pozos señaló que a pesar de no tener injerencia alguna sobre las dependencias, cuando hay problemas de desabasto se lo hacen saber a las autoridades de salud de manera inmediata. Los medicamentos con mayor demanda y por lo consiguiente escasean en determinado momento son los utilizados para el tratamiento del cáncer y anemia, en su mayoría solicitados por asociaciones civiles. El Servicio de Salud de Veracruz se ha puesto a las pilas y hay mayor surtimiento de medicamentos, sin embargo, hay medicamentos que se quedan en desabasto, ese es un tema de salubridad, ellos son los responsables de que el Seguro Popular surta oportunamente sus medicamentos, creo que están trabajando en esa directriz. Por último, dijo que actualmente menos del 5% de los pacientes de Coatzacoalcos se quedan sin medicinas. Fluvio César Martínez, más noticias.